¡Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nos encontramos dentro de OnlineChampion para encontrar partida en el 1 vs 1. Tenéis los recuentos en la información del vídeo y en la descripción para saber cómo vamos con las victorias. Tampoco mucho porque acabamos de empezar. Vamos a encontrar partida y nos vemos ahora. ¡Qué susto me da! ¡Oh Dios! Vale, estamos en selección de campeón. Creo que me voy a arriesgar con Jarvan, que me parece un campeón bastante guay para el 1 vs 1. Seguramente me den una paliza porque... ¡Ay Dios mío! Y bueno, mientras pasa el tiempo este de selección, quiero deciros que la gente que no haya visto el primer capítulo o no se haya quedado hasta el final donde explicaba cómo funciona el sistema de victorias y derrotas, en el vídeo casi siempre se verá un marcador en el que pone las victorias que llevo y las derrotas también. Si alcanzo 10 victorias, haré un sorteo para vosotros. Ya sea con cosas del LOL, con periféricos... O sea, cuando digo cosas del LOL me refiero a alguna figurita de la tienda, Riot Points, etcétera, etcétera. Si se trata de una derrota, pues tendré que hacer algún reto que me propongáis vosotros. Nada exagerado, por Dios, que entre que soy malo y encima me dais caña de la manera que juego, no me pongáis unos retos ahí muy difíciles. Pero bueno, intentaremos que sean retos divertidos y donde lo pasemos bien. No obstante, victorias, sorteo para vosotros, derrotas, reto para mí. Así que ya sabéis. La he perdido. Me toque contra Fiora. El otro día jugué un 3x3. ¿Contra Fiora? Olvidaos. Seguramente ponga ya el 1x1 de victoria y derrota porque no lo sé. Todo habrá que verlo. He cogido Tiamat por eso de la regeneración de vida. No obstante, con el daño verdadero que va a tener la Fiora, me va a poner hasta arriba. ¡Ay, qué miedito! Bueno, yo voy a intentar jugar lo mejor posible, ¿eh? Eso tenerlo claro. ¡Quita! ¡Uy! Por mi padre, el rey. Por mi papa. ¡Ay, por mi papa! Además, tengo mala suerte y es que el punto débil siempre me aparece por delante. ¡Me cago en los demonios! Vamos a intentar abusar de eso, precisamente. Del daño que tenemos con la pasiva. Ah, qué pena. Estaba claro, ¿eh? Me va a poner hasta arriba esta figura. Bueno, ya os digo, esto va a ser un win fácil para ello. O sea, según lo he visto, de momento tenemos los mismos minions. Bueno, no obstante, vamos a ser positivos y vamos a pensar que va a ganar ella. Madre mía, ni siquiera la doy. Pero mirad qué daño, por Dios. Es, es, es... ¡Qué asco, Irelia! ¡Qué asco, Irelia! Comentarios en 3, 2, 1... ¡Catacroker! ¡Has dicho Irelia y es Fiora! ¡Joder, Catacroker! ¡Catacroker, me desuscribo! ¡Catacroker, te copias de Bobit! ¡Ey, cara, escombrer! ¡Te reviento! No sé ni para qué me hago armadura. Si va... No vale para nada. Ya estoy... Ya estoy quemado, ¿eh? Ya estoy quemado. No importa. La misión es llegar a 10 victorias antes que 10 derrotas. Y el caso es que la meto bien. Lo que pasa es que ella mete exagerado. Con el tema de los puntos débiles y la mierda esa. Mira, por favor. Porque faltaba encima, que me quites las curas también. Vaya. No sé yo en late game cómo irá esto, pero me parece a mí que tampoco, ¿eh? Ah, por culo, Irelia. Para, 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 para. Corta. Corta el vídeo. Un segundo. Para. Espera. ¿Qué me pasa en la mente para decir Irelia? A ver, por favor. Irelia es Fiora, Catacroker. ¡Fiora, que te lo tengo dicho! ¡Ve, cara! Ahora va a venir y me va a hacer... ¡Pum! Un golpe. Lo estoy viendo. No obstante, vamos a intentar pulsear lo máximo posible. Que esto no es quien más mate. Sino quien más rápido tire todo. Ya estará llegando en breves. No obstante, está bien la torre, ¿no? Así. Vale, ahora nos vamos. Hay que valorar objetos. De todas formas, yo creo que poco a poco y cuanto más vaya jugando, más voy a poder ver... ...qué campeones están mejor para jugar y esas cosas. Aquí no dependes nadie más que de ti. Y de tu rival, claro. Eso sí, en el momento que me mate, una torre mínimo me tira, ¿eh? No merece la pena. No merecen vivir. Bueno. Me ha tirado el ulti ahí. Perfecto. Ya sabemos que no lo tiene. Y yo tengo ulti en breves, ¿eh? Podemos hacer que se pique un poquito. Todo. Se pilla cura. Tengo que jugar con que tengo barrera, ¿eh? El problema es que ya tiene bastante. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, Dios! Igual si la pegaba, aguantaba más, ¿eh? Vale, 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 vale. Yo qué sé. No sé, por probar, ¿sabes? Tampoco pasa nada, digo yo. Por probar, no tengo daño, pero... Bueno, daño no tengo tampoco, poco, ¿eh? Tampoco poco. Bueno, 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 bueno. Ya lo voy viendo mejor hasta que compre, hasta que vaya ya a comprar, claro. No lo hago nada. Tú fíjate. ¡Muere! 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 ¡Es que no muere, Dios! Es que no va a morir jamás. Ahora ya sí que me va a tirar algo de torre, ¿eh? Igual entera. Siete, seis, cinco, vamos, vamos, vamos. A ver cómo baja. Vamos, vamos. Javier, cuarto. Hijo del mal. Uno, cuatro, chaval. Cuatro, uno. Obviamente, coño, cómo va a ir. Es absurdo el daño que tiene. Es absurdo. Es muy absurdo. Vamos, venga. ¿Sesenta y dos? Oye, de minions vamos igual. Pero le tendría que sacar bastantes minions. Venga, nueve segundos. Esta torre cae fijo. Igualados en minions. Igualados en torres, pero no en kills. Y eso, obviamente, es un problema. Vale, vale. Quieto. No ha pasado nada, ¿eh? Bueno. ¿Cómo lo vais viendo, chicos? Mal, ¿verdad? Yo también. Yo también lo estoy viendo muy mal. Bueno. Al menos no tiene ultimate, ¿no? Y ya estoy muerto. Muere, aunque sea. Yo que sé, un poquito. Nada. Bueno. Ahora me tirará otras diez torres. Me matará quince veces antes de volver a salir. Y ya. Mira, los que jueguen Irelia... Están fuera de la serie. No, no, no. Realmente, oye, es un personaje válido. Un campeón válido. Y es así. Tampoco hay más. No se puede hacer nada. Pero está muy mal. Este pinta muy mal, ya os digo. Además, como... Tiene prisa por tirar el inhibidor. Porque como... Como está jugando con un personaje que está un poquito... Pues mal. Tú fíjate. Tú fíjate. Si es que me mata. Madre mía. Titan. O sea, los minions de... Pero lo habéis visto. Hoy está todo en contra de mí. Está todo en contra. No sé cómo hacer ahora. Porque no me va a dar tiempo ni a tirarle la siguiente torre. Porque seguramente llegue oleada antes por esta zona. Justo. Vamos a dejar esto. No vaya a ser que venga. Que va a venir. Estará a puntito de caer ya. Y yo aquí con dos minions de nada. Te digo. Me queda mucho. No puedo hacer nada. Estoy pensando. Por si yo que sé, ¿sabes? Pero que no. Que ahora que hay inhibidor... O al menos... Bueno, he muerto muy atrás. Y a no ser que vaya a saco por el inhibidor... Bueno, que mira como limpia, quiero decir. Tampoco veo yo que tenga problema en tirarlo, ¿eh? Ah, y seguramente ahora me enfrente a ella y me siga matando. Pero bueno. Es absurdo el daño que tiene, por favor. Ya, ya, da igual. No pasa nada, chicos. Venga. Estoy cerca del reto. Estamos cerca del reto. Así que bueno, era lógico, ¿eh? Era lógico mucho. Ya lo dijisteis en los comentarios. Que voy a... Me van a pasar estas cosas. Pero yo creo, sinceramente, que llega a ser otro personaje. Y tendría más opciones que contra una Irelia, ¿eh? O sea... Cuervo Fox. Supongo que verás este vídeo. Mira, por favor. Encima tiene prisa por ganar. Pero ¿qué piensas, muchacho? En fin. Lo que os comentaba. Cuando lleguemos a dar los 10 retos... No, eso ya os lo comenté. Eso ya os lo comenté. Lo que quiero decir es que, por ejemplo... Eh... Hubo un comentario en el cual me decíais... ¿Por qué utilizas a Online Champion para...? No voy a comprar nada. Total, ya. Está más que resuelto. ¿Por qué utilizas a Online Champion para jugar si puedes invitar a la gente? Porque sí. Bueno, pues porque aparte de que elige aleatoriamente... Y que también se puede jugar desde LAN, LAS, etcétera, etcétera... Pues he dicho, también tiene la opción de los premios. Entonces mi idea es ir acumulando puntos para poder llegar a coger, por ejemplo, la Play 4, la Xbox One, esas cosas... Para sortearlas a vosotros. En caso de ser el ganador latinoamericano cuando hágale el sorteo o lo que sea... Correría de mis gastos el tema de enviar la Play y todo eso. Eso no habría problema. Así que más que nada es por eso, porque también aparte de sortear cosas con las 10 victorias, también de Online Champions... Como por ejemplo Riot Points, Fan Coins para la web, cositas de esas... Pues bueno, también me gustaría poder tener algún sorteo importante. Vamos ya a retirarnos, nos vamos a ir para atrás, nos vamos a tocarla porque ya poco se puede hacer. La verdad. Por ejemplo, si en total no importa. Ya utilizo esto para comentaros básicamente, ya habré puesto lo de derrotas así. GG. Pues lo dicho chicos, como os comentaba, derrota 1-1 por ahora. El lunes tendremos otra partida, veremos a ver si tengo un poco más de suerte y si no existen Fioras en el 1 vs 1. Y si no, pues la tendré que minear yo para por lo menos intentar ganar algo. Espero que os haya gustado chicos, podéis apoyar la serie si os está gustando. Vais a participar un montón de vosotros porque tengo pensado estar mucho tiempo haciendo esto. Me apetece, quiero ir mejorando poco a poco y a ver si se va anotando el nivel. Igual dentro de poco voy teniendo más victorias que derrotas, que eso no lo sabemos. Y lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Pasaros por el secundario también, que tengo bastantes cosas chulas que creo que os pueden gustar. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!